Por ejemplo en San Pablo empezaba el puyerengue, ellos tenían que ir a la cruz en mayo, cantaban el puyerengue, y después ya desde octubre empezaban el día de todos los santos, seguían entonces el primero de noviembre, que es todos los santos, seguían Santa Catalina, y esa era toda la tradición. cantaban el puyerengue, y ellos hacían sus ruedas, iban cantando, y se metían lunes, y el puyerengue para mí es como un eterno coqueteo, según la danza es una danza que pone mucho el coqueteo, la mujer va coqueteando al hombre, y entonces el ramo es el tambor, el tambor es el que lleva el alegre, el que lleva el ritmo, entonces cuando el tambor le repica, llama a la pareja, tiene que ponerle como un pase, como una venia, ese dios que lleva el tambor, uno pone el pie, otro pone el pase, es como un rito, algo que tiene que ver con los dioses, un coqueteo ahí especial, la mujer va coqueteando. hay unas puyerengues que salen como cumbias, pero es mas alegre, mas alegre, por esa región se toca cumbias, si, tocan cumbias por ahí, en donde, por todas las regiones, en toda la costa, en el banco que hacen la cumbia, pero, en toda esa región se ve la cumbia, no si, no, pero yo, o sea, estamos hablando de los montes de maría, entonces, por ahí tocan cumbias, si, tocan, hay grupos que tocan cumbias, hay mas grupos de puyerengues, pero en Cartagena, en el casco, se ve mas la cumbia, los grupos de puyerengues, tocan si la cumbia, pero que hay grupos de puyerengues, se ve mas la gaita y el puyerengue, que la cumbia, así que hay grupos de puyerengues, los grupos de gaiteros, allá tocan gaita, porro y puya, si tocan eso? gaita, porro, puya, y también tienen merengue, merengue en gaita, es merengue, se toca fandango también, ajá, que mas historias, anécdotas de, 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 de todas las, las ediciones que tienen? si, historias de Guamperdío, de Sandunga también, Sandunga, que encontré la historia de Sandunga, Sandunga era un rochero, que vino de Rocha, llamada Marialabá, llegó por ahí por el puerto, y se quedó, pero era una orquesta, el sol, era gente peperos, cantaba sespetos, la gente se empelucaba con Sandunga, y yo estuve averiguando, y por todo el pueblo me hablaban de Sandunga, y entonces averigué que Sandunga murió en Sabana, Mucacal, y el que era comelón, que se le ponían a la comida, llevando comida, no sé qué es una puesta, que se comía 10 tipos de yuca, con una docena de risas en Sancocha, y hizo esa puesta, y se pegó esa altera, y murió, los daños de estómago, yuca cruda, y la risa nada más que comía, eh, este que es solo el pintaje, y se murió Sandunga, y que hubo la tradición y los versos de Sandunga por ahí, y yo también me inspiró esa historia, hice una canción de Sandunga, y a mi hijo le gustaba mucho, pero ahí me agarró el que me da grasa, ¿no? ahí me da todo el día, ¿qué festivales hay así conocidos por allá? el festival, bueno, el festival es lo más antiguo, el de Puerto Escondido, Córdoba, Puerto Escondido, ¿ahí es ese festival de qué? festival y reinado de Guyerengue, ahí es competitivo, ¿qué día más o menos que fecha? ahora, ahorita, para el 24 de San Juan, el 24 de junio, la próxima semana, Puerto Escondido, Córdoba, eso comienza creo que desde el 21 hasta el 24 de, ¿dónde va? ¿San Onofre hay festival? San Onofre también hay afro-sabaneros, festival afro-sabaneros, que ponen de todo gaita, de todas las manifestaciones, eso también es ahora, en UNO también, ahorita, ¿qué es el tradicional? tradicional, San Onofre en Palenque, festival de tambores, ¿hacen festivales de tambores en Palenque? sí, en Palenque, sí, y en UNO es la Corraleja, ahorita, el 14 de junio, que llega de San Basile, Palenque, la Corraleja, todo en Palenque, y hay festivales en octubre también, el necoclí también hace festivales ahora en octubre, necoclí antes de que actúe en el necoclí, y así, en Uré, Uré también es un agendamiento negro por allá, en Córdoba, en Puerto Escondido, necoclí, Arbolete, también hace festivales, San Juan de Irabá, con otros pueblos o sea, ¿tú crees que lo que has investigado así, que la tradición no se está perdiendo? no se está perdiendo, porque son tan... las nuevas generaciones siguen... conservando, y hay muchos que han muerto, pero han dejado su herencia ahí, y se siguen conservando y hay muchos huyerengues inéditos y cantidades que uno da, encuentra y se sorprende uno con la riqueza de nuestro, o Cori muchas canciones que todavía no han ido exploradas... ¿tú has investigado una investigación a nivel de texto, de libros y de esas cosas, sobre el folclore de la costa? yo me he leído así, muchos libros por ahí... ¿sobre cuáles? no recuerdo uno que me mostró a Nufo Caballo, leí uno de Delia y leí otro de... no recuerdo cómo se llama... era el único que lo más completo que me llevó... la investigación ha sido más de campo, más presencial... sí presencial, digo de puerta en puerta... me dicen que está parte de una señora de cantadora, que está en una viejita de cien y pico de años de agua y la investigo... y así me han ido... de pueblo en pueblo... he recorrido todos esos pueblos...